Saliendo de Maquena un rato antes que salga el sol Yo no tengo GPS pero tengo mucho amor También tengo algún defecto pero hay uno que es peor Es que escucho por la boca acércate corazón Háblame, 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 háblame por favor Como siempre dice Axel cuando pierde la razón Oh nunca es fácil, oh ya lo ves Es que no se conforma, sabe que puede doler Nacimos ocho hermanos y de todos fui el menor Mi viejo venía poco si no éramos veintidós Hoy no vive ninguno y no es que yo sea el mejor Solo tengo algo de suerte y olfato depredador Duermo con un ojo abierto y confío en mi intuición Tengo dientes afilados listos para el mordisco Con un ojo nunca es fácil, oh ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Si no se da Con obstinación Si no se da No hay absolución Si no se da Puedes ser el rey Pero al día siguiente ¿Cómo fue así bien? Con tentación Emoción Ilusión Devoción Devorás lo que un día dejé Con tentación Emoción Ilusión Erección Enguchís Lo que un día dejé Nacimos ocho hermanos y de todo fui el menor Mi viejo venía poco si no éramos veintidós Por lo que es fácil, oh ya lo ves El que no se conforma sabe que puede doler Y va a doler Si no se da Con obstinación Si no se da Nadie absolución Si no se da Puedes ser el rey Pero al día siguiente Humo fue así bien Si no se da Cruzando el dolor Si no se da Ya va a estar mejor Si no se da Si quieres dormir Tírame en mi cama Me dijo el paquete Podoseして No se da Lla Y viejo es el عنpo Si no ARM No se vene Claro que tranquilo Casi no se da Cuidado Si no se da